Hola, soy Marcela González, conductora del Mañanero de la Reduno de Bolivia. Todos los días tengo muchas cosas por hacer. Trabajar, reuniones que cumplir, ir al gimnasio, actividades que ocupan la mayor parte del día. Y si tengo trámites, se me fue toda una mañana. Pero eso es cosa del pasado gracias a la tecnología, con la nueva Inspección Técnica Vehicular 2022. Y gracias a los pagos en línea, ya no necesitas hacer fila ni perder tiempo en el banco. Ahora los puedes hacer desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier lugar y a cualquier hora. Recuerda cumplir con los requisitos. No tener deudas por infracciones de tránsito. Tu depósito bancario o pago en línea en cualquiera de las 23 entidades financieras. Carnet de identidad, licencia de conducir y certificado de propiedad RUAD. Presencia física del vehículo. Placas de control del vehículo legibles y sin protectores. Accesorios de seguridad para vehículos. Botiquín, extintor, triángulos, reflectantes, gata. Y en caso de tener tu motocicleta, casco con visor o lentes de seguridad y juego de herramientas. Proporcionar número de WhatsApp y correo electrónico del propietario o poseedor del vehículo para el envío digital del certificado de la ITV 2022. Además, recuerda que este año al realizar la ITV te entregarán tu roseta inteligente la cual tiene muchos beneficios como Un código QR con lectura de identificación individual del vehículo. Tu historial de infracciones de tránsito en tiempo real. Se reducirá el índice de circulación de vehículos ilegales, coadyuvando con la seguridad ciudadana Ley 264 Pasajero Seguro. ¡Y listo! No te tomó mucho tiempo, ¿verdad? La nueva ITV simplifica tus trámites. Recuerda que la inspección técnica vehicular es obligación de todos. Por tu seguridad, la de tu familia y la sociedad en su conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!